Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando con algunas curiosidades alrededor de Perú y Ecuador. Ahí nos vamos moviendo con el mapita satelital para ubicar las principales ciudades en estos países. Ahí tenemos las referencias, como podemos ver, una de las principales ciudades en Ecuador es Guayaquil, como estamos viendo ahí. Y en Perú tenemos el famoso lugar donde se está construyendo el mega puerto Chancay. Algunas nos hemos preguntado cuánto es la distancia de separación desde Guayaquil hasta Chancay. Eso lo vamos a averiguar a continuación. Vamos a tomar este punto de referencia Guayaquil y proyectar sobre el punto de referencia Chancay en Perú. A ver cuánto nos da esa distancia, aproximadamente 1.078 kilómetros, 1.078 kilómetros. Obviamente es una distancia básica, una distancia referencial que de alguna manera nos sirve para tenerlo en cuenta y conocer nuestra geografía alrededor del planeta. Bueno amiguitos, un gusto saludarlo, espero verlo más adelante.